Bueno gente, vamos a entrar ahora en Los Locos, en Suances. Un buen periodo de olas, mirad. No está nada mal. Así que vamos a ello. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!